Se inició en el año 2016 la propuesta de capacitación a todas las filiales regionales del país. Gracias al conjunto de la coordinación de la Secretaría General, de las Promotorías y de la EGA, se dio el punto clave para orientar a las personas de todo el país en la importancia de conocer y saber defender estos temas. En la primera etapa de cursos de participación, comprendida desde el 2016 al 2017, participaron una gran cantidad de filiales de todo el país, divididos por bloques de cuatro meses cada uno, con una duración de 20 horas en total. Exitosamente se logró la certificación de un total de 712 personas. Dentro de esta segunda etapa que está por desarrollarse en este 2019, se profundizará en la temática de política monetaria, fiscal, financiera, social y ambiental. Es ir desarrollando internamente una conciencia más clara del ser dirigente de este sindicato y también una participación más consciente del trabajo que nosotros como sindicalistas tenemos para resolver situaciones que mejoren la condición de desigualdad que tiene una sociedad como la Costa License. Las capacitaciones ofrecerán una visión general desde una postura crítica de los elementos del sistema económico costarricense en el contexto macroeconómico del capitalismo, las políticas neoliberales y las luchas sindicales de la clase trabajadora. Los especialistas contratados fungirán como facilitadores y desarrollarán los contenidos acordados en forma didáctica, ofreciendo algún espacio para el intercambio de ideas y experiencias de los y las participantes. La inauguración se realizará en la provincia de Punta Arenas el 23 y 30 de marzo, luego en abril y finaliza en el mes de septiembre. Compañero o compañera, con los brazos abiertos vamos a trabajar estos días de capacitación y vamos a desarrollar un seguimiento a la parte de conocimiento que teníamos de la capacitación anterior. Para la EGA es de suma importancia que nuestra afiliación pueda desenvolverse ante futuras huelgas y acontecimientos, por lo que se hace la cordial invitación a que las personas se sumen. Así es que bienvenidos todas y todos.